Hoy vamos a ver cuál es el mejor broker local e internacional según mi opinión y en base a mi experiencia. Esto es totalmente subjetivo y puede cambiar con el tiempo porque lógicamente las plataformas van actualizando sus servicios y van cambiando por ejemplo sus comisiones, van agregando cosas nuevas, van sacando cosas nuevas, así que esto cambia con el tiempo. Hoy voy a decirte la mejor plataforma para invertir en el exterior, la mejor plataforma para hacer trading a nivel local y la mejor plataforma para invertir a largo plazo a nivel local. Déjame en la caja de comentarios para vos cuál es la mejor plataforma para cada uno de estos puntos, es decir, para invertir en el exterior, para hacer trading y para invertir a largo plazo. Empecemos con la plataforma para invertir en el exterior, que en este caso es Interactive Brokers. Quiero empezar con el mejor broker del exterior porque muchos quieren salir del riesgo argentino hoy en día de cara al 2024 y nada mejor que hacerlo a través de una cuenta de inversión que no solo nos permite resguardar nuestro dinero, sino que también nos permite generar ingresos. No te andes con vueltas si querés invertir fácil en el exterior, en múltiples activos. Interactive Brokers es el mejor broker de los Estados Unidos para hacer trading e inversiones a largo plazo desde cualquier parte. Acá podés hacerlo absolutamente todos. ¿Por qué digo que a mi criterio es la mejor alternativa hoy disponible? Simple, es un broker al cual le podés analizar la situación empresarial, ya que cotiza en bolsa, continuamente va agregando nuevas funciones, es decir, se está actualizando y, por ejemplo, ahora tiene una cuenta remunerada en dólares que paga un 4,83% aproximadamente por no hacer nada, por simplemente tener tu dinero depositado en tu cuenta de inversión. Además, tiene un seguro para la cuenta de los clientes de hasta 500 mil dólares por cuenta de inversión en los Estados Unidos y de esos 500 mil dólares que te cubre, 250 mil dólares son para efectivos, es decir, para saldo en tu cuenta, no para activos invertidos, por lo que si tenés tu dinero ahí, también está resguardado. Y lo más importante de todo hoy en día es que es uno de los pocos brokers regulados y asegurados del mundo que permite abrir una cuenta comitente real desde Argentina sin viajar todo 100% online. Ser argentino tiene sus limitaciones en el mundo de las inversiones, principalmente con todo el tema del CEPO, las regulaciones, etc. Pero Interactive Brokers, por ahora, sigue siendo de los pocos brokers importantes que nos facilitan las cosas para darnos de alta siendo argentinos. Digo por ahora porque realmente nunca se sabe. Ya otras plataformas y bancos en el exterior han cortado el acceso a los argentinos, así que siempre que veas una plataforma que te resulte interesante, que te gustaría comenzar a utilizar, te recomiendo que te crees una cuenta rápido. Además, no solo por temas regulatorios puede ser que dejen de aceptar argentinos, también muchas veces algunas plataformas se ponen de moda o muchos argentinos comienzan a recomendarla porque realmente ofrece una utilidad y es donde se saturan estas plataformas porque reciben demasiados argentinos queriendo salirse de Argentina e invertir en el exterior y entonces cortan el acceso a un determinado país. Esto suele pasar mucho en momentos de crisis extrema, donde por ejemplo hay una devaluación muy fuerte, donde hay una inflación muy acelerada y todos de golpe quieren registrarse en determinadas plataformas para poder sacar la plata al exterior y ahí es donde se complica todo. Así que no esperes a estar en plena crisis, el registro es totalmente gratuito, no tenés que depositar nada, no tenés que poner tarjeta de crédito, no tenés que hacer absolutamente nada, simplemente haces el registro, te das de alta en la cuenta y listo, te olvidás. Te dejo el link acá abajo en la descripción y también te dejo dos videos, uno explicándote cómo registrarte y otro explicándote cómo depositar desde Argentina. Vayamos ahora a la siguiente alternativa, la mejor plataforma para hacer trading, Ecovalores, sin dudas la mejor plataforma para operar en el día a día por mucho. Es extremadamente cómoda, tiene multitud de herramientas para analizar en el gráfico, múltiples marcos temporales, variedad de activos para hacer trading rápido, es barata, en fin. La plataforma que mejor experiencia te puede brindar para hacer trading en tu día a día. Además, tienen un soporte muy, pero muy rápido. Cuando las otras tardan horas o incluso días en responderte, acá te mandan un WhatsApp en minutos, así que vas a tener soporte al instante. Durante varias crisis complicadas del país, tuve problemas operativos con varias plataformas debido a los volúmenes operados del frenesí y demás, y la única que me respondió enseguida y me solucionó absolutamente todo fue esta, siempre hablando de trading. Las demás o no me solucionaban nada o me lo solucionaban, pero al día siguiente, lo cual no sirve de nada si estás haciendo trading intradiario. Es más, una vez en Eco me solucionaron una urgencia operativa a 10 minutos de cerrar el mercado, algo realmente imposible en otros brokers. Tal vez tuve suerte en ese caso en particular, por mi tipo de cuenta o lo que fuere, pero la verdad es que me respondieron y otras plataformas donde tenía exactamente importes muy similares no me respondieron. Tiene sus fallas, lógicamente como toda plataforma argentina, pero para el día a día va excelente. No es perfecta, repito, tiene sus problemas, tiene sus vaivenes, tiene sus cuestiones vinculadas a la aplicación, o por ejemplo cuando el mercado cierra ya no puedes ver bien tus operatorias, pero para hacer trading intradiario es increíble. Te dejo el link a la plataforma acá abajo en la descripción. Y pasemos a la última alternativa, la mejor plataforma para invertir a largo plazo. Invertir online. Es el primer broker de muchos y el mejor si querés comprar para mantener en el largo plazo. Si tu intención es, por ejemplo, invertir en el CDR ETF del SPY 500, el SPY con miras a 20 años, este es tu mejor broker a nivel local. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Porque es el broker más grande, por mucho, de Argentina hoy y encima está respaldado por uno de los bancos más importantes del país, el Superbiel. Ya con esas dos cosas, tenés más que suficiente para ir a largo plazo de manera segura, entre comillas, porque recordemos que seguimos en Argentina. Invertir online. Fue fundada en el año 2000 y en el 2018 fue comprada por el grupo Superbiel. También es miembro fundador de la cámara Fintech y fue el primer sitio dedicado y especializado en trading online de Argentina. Es un broker seguro, robusto, con múltiples activos y opciones para invertir, pero todo siempre pensándolo, como te dije, a largo plazo, sin hacer muchos movimientos, sin exigir demasiadas herramientas, sin exigir demasiado a la plataforma. Para el mercado argentino, podemos invertir en acciones, bonos, cauciones, CDRs de acciones, CDRs de ETF, cheques de pago diferido, fondos comunes de inversión, letras y también opciones. Por otro lado, también nos permite comprar dólar MEP de manera simplificada o de manera manual. La opción simplificada es la mejor. Hacemos un par de clics y ya tenemos los dólares en cuenta. Y por último, tiene la parte del mercado en los Estados Unidos, donde ofrece acciones, ETF, RAID y ADRs, aunque realmente la apertura de cuenta puede ser un poco complicada. Es simple hacer un par de clics para que te den de alta la cuenta en los Estados Unidos. Lo complejo es que te acepten el tipo de cuenta bancaria en dólares que ellos quieren que vos tengas para poder hacer las transferencias y además es hiper caro. Pero bueno, es una opción que tienen dentro de la plataforma. En caso de que quieras invertir en Estados Unidos, ya te digo, utiliza Interactive Brokers que es mucho más simple, es mucho más barato y con tres clics ya tenés la plata ahí y estás invirtiendo sin complicarte la vida. Pero bueno, para invertir a largo plazo en el mercado local en cosas como CDRs, por ejemplo, invertir online es una excelente alternativa. Nuevamente, tiene sus defectos como toda plataforma, pero para este caso puntual de inversiones a largo plazo es realmente una muy buena opción. Déjame en la caja de comentarios cuál es para vos la mejor plataforma para cada uno de estos tres temas, invertir en el exterior, trading e inversiones a largo plazo. Te leo en los comentarios.